Claro, chantemos de la culpa a los gobiernos anteriores, la vieja confiable. Desde que llegó a la presidencia de la república, Daniel Novoa le atribuyó la actual crisis energética a las malas decisiones del pasado. ¿Esto es realmente así? Ya les anticipo que no. El pasado 10 de octubre, la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, aseguró que el gobierno nacional implementaría seis proyectos de energías renovables no convencionales para incorporar más generación al sistema nacional interconectado. Manzano se refería a los proyectos fotovoltaicos Ambisolar, Intillana, Inbabura y Urcuquí, además de las hidroeléctricas San Jacinto, Santa Rosa y El Rosario, todos ellos concesionados durante la administración del expresidente Guillermo Lazo con una inversión privada estimada de 700 millones de dólares. Este bloque de iniciativas privadas de 500 megavatios incluye al proyecto fotovoltaico Conolopus ubicado en las Islas Galápagos con una potencia efectiva de 14,8 megavatios y que fue adjudicado en 2020 a la asociación Gran Solar Total EREN con una inversión estimada de 63 millones de dólares. También se encuentra en esta lista el proyecto eólico Billonaco III con una potencia efectiva de 110 megavatios y que fue adjudicado en 2020 durante la administración del expresidente Lenín Moreno al consorcio español Cobra Cero e Billonaco. El contrato de inversión de este proyecto fue suscrito en julio de 2023, ya en la administración de Lazo, con una inversión privada estimada de 181 millones. Lo mismo ocurre con el proyecto fotovoltaico El Aromo, que tiene una potencia efectiva de 200 megavatios y que fue adjudicado en 2020, pero cuyo contrato de inversión fue suscrito en noviembre de 2023 por 145 millones al consorcio Solar Pack. Ambos proyectos en conjunto aportarían 324,8 megavatios. Y todos los proyectos en conjunto aportarían con 714,2 megavatios de potencia al Sistema Nacional Interconectado. Pero si Lazo ya dejó firmado todo esto dos días antes del cambio de mando presidencial, ¿por qué no BOA, en 10 meses que lleva en la presidencia, no ha agilizado la construcción y puesta en marcha de estos proyectos? Yo también quisiera saberlo. Lo que sí sé es que todo se paralizó desde que la ex ministra de Energía acusada de sabotaje, Andrea Arrobo, solicitó a la Contraloría General del Estado que audite el plan de expansión de la generación contenido en el plan maestro de electricidad en el que se incluían todos estos proyectos dejados tanto por Moreno como por Lazo. Primer gran obstáculo. Pero no lo digo yo, lo dijo la propia ex ministra Arrobo. Tan en contra estaba el nuevo Ecuador de todos estos proyectos que la ex ministra días antes del cambio presidencial solicitó públicamente a través de su cuenta de X que no se firmen nuevos contratos en el sector eléctrico. Luego, el segundo obstáculo fue que el Ministerio de Economía y Finanzas del 17 de junio de este año, a través de acuerdo ministerial número 28, fijó un techo anual de 104,9 millones de dólares a los incentivos tributarios para los contratos de inversión aprobados en el CEPAI. Y por si fuera poco, luego de 10 meses de absoluta inacción, la ministra Manzano se acordó que les dejaron haciendo todo y recién entregó las licencias ambientales del 13 de octubre para los proyectos fotovoltaicos Ambisolar, Intillana, Inbabura y Urcuqui, además de las hidroeléctricas Santa Rosa y El Rosario. Eso sí, Manzano no esperó nada para quejarse y culpar al gobierno anterior de que no le dejaron entregando licencias ambientales. Según parece, la ministra Manzano quería que se entreguen los permisos con la misma diligencia de una semana con la que fueron concedidos para la construcción del proyecto Ecolón de Lavinia Balbonesi. Finalmente, todos estos proyectos también fueron paralizados porque varios gremios sindicales de empresas públicas de distribución, sobre todo la empresa eléctrica de Quito y Centro Sur, se opusieron a que exista una prelación de pago para los inversionistas privados a través de un fideicomiso en el que recuperarían el dinero invertido. El Consejo Metropolitano de Quito incluso aprobó una resolución el 22 de agosto de 2023 en rechazo a la constitución del fideicomiso y exhortando al expresidente Lazo de que se abstenga de implementarlo. En vista de eso, el gobierno de Novoa generó un nuevo mecanismo de pago a través de una garantía de liquidez con el Banco Interamericano de Desarrollo para asegurar el pago cumplido de los haberes a las generadoras de electricidad privadas. Esto lo concretó la ex ministra Robo a través de acuerdos ministeriales y la creación del denominado Procedimiento de Activación, Materialización y Pago de Contingentes Fiscales que consiste básicamente en que las empresas públicas de distribución paguen a las privadas por la generación de energía. En caso de incumplimiento, el Ministerio de Economía y Finanzas cubrirá esos pagos dentro del plazo de 30 días contados a partir del envío del requerimiento de pago por materialización de riesgo de ingresos comerciales que deberá remitir el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, creo que ha quedado bastante demostrado que el único responsable de la actual crisis energética es Daniel Novoa por su falta de planificación y de gestión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con que el gobierno haya paralizado deliberadamente el avance de los proyectos dejados por Guillermo Lazo para garantizar la provisión de energía al Sistema Nacional Interconectado? Los leo en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Yo soy Álvaro Espinosa y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.